Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano de la Aymara. De la Aymara, de la Aymara, un indio me guía a la libertad. Es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor, canqui, el gran Tupac. Es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y son mis hermanos cordillera dos. Libre soy, yana ene, yo he. Yo soy el hijo del Intisol, de la Pachamama y del Intisol. Yo soy hermano del pueblo Coya, del Inca hermano de la Aymara. Del Aymara, del Aymara, un indio me guía a la libertad. Es José Gabriel, José Gabriel, el cóndor, canqui, el gran Tupac. Es el Tupac Amaru, el gran Tupac, y son mis hermanos cordillera dos. Libre soy, yana ene, yo he.